Les presentamos las noticias de hoy jueves 8 de junio. Fallece el futbolista guatemalteco Jorge El Grillo Roltam. La leyenda del fútbol guatemalteco Jorge El Grillo Roltam falleció este jueves. Roltam fue capitán del equipo de Aurora y de la selección nacional de Guatemala, con la que fue campeón en el torneo Norseca del año 1968. PNC incauta más de 4 millones en allanamientos hechos en residencia de Huehuetenango. La Policía Nacional Civil informó que lograron incautar 4.237.475, así como 9.520 pesos mexicanos y colombianos a raíz de tres allanamientos que se llevaron a cabo en residencia de la Zona 3 de Huehuetenango. Organizaciones critican acciones del Ministerio Público de perseguir a periodistas y columnistas del periódico. En varias organizaciones de prensa y en favor de defensa de los derechos humanos, criticaron las acciones del Ministerio Público de investigar a periodistas y columnistas del periódico. Fenómeno del niño reduce generación eléctrica en Centroamérica. El fenómeno climático del niño comenzó a reducir la generación de energía hidroeléctrica en los países centroamericanos, aseguró el Ente Operador Regional, con sede en El Salvador. Buscan a extorsionistas los imitadores, investigadores de Dipanda, de la DEI y PNC y el Ministerio Público. Realizan allanamientos en la Zona 16 de Vía Nueva, en busca de presuntos extorsionistas del grupo criminal denominada Los Imitadores. Autoridades de la Dirección Electoral de la Inspección General y de la Auditoria del TSE Guatemala, dieron a conocer el proceso de impresión de las papeletas electorales a los fiscales de las organizaciones políticas. Medida que se enmarca en la transparencia del proceso electoral en los trabajos que desarrolla el Tribunal Supremo Electoral. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo. Número de la Dirección Electoral de la Inspección General y de la Auditoria del TSE Guatemala. Gracias.